Gracias por estar con nosotros. ¿Ya hay un placer? No, todavía no. Estamos preparando para fin de año. Videoclip ahí, lo podemos cerrar en vivo. Sí, sí, por supuesto que sí. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente que tristeza que me das. En cuanto fui fue un éxito. Si yo fuera tu amante, otro éxito. Y este último, Más que un loco, que fue interpretado durante muchos años en toda la Argentina y en todo el mundo de habla hispana por el gran Leonardo Fabio. ¿Y por qué arruinarlo de este modo? Porque hay que hacer algo diferente, creativo. Le pusimos humor a las canciones. Me estoy volviendo loca por tu culpa más que loca. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches donde encontraré el silencio para olvidarme de ti.